Un poco en broma, alguien puede decir con total razón que la mejor manera de esconder un elefante es meterlo en una manada de elefantes. Si está buscando o quiere ocultar un elefante, bueno, póngalo junto con otros. Lo mismo para esconder un chino. Acá en Uruguay un chino se nota desde muy lejos, pero lo lleva a China misma, vaya a encontrarlo. Yo creo que el uso del uniforme, me voy a centrar en el sistema educativo, hay instituciones, estados, países, gobiernos, que deciden que todos los alumnos se vistan igual para ir a la escuela, al liceo, no tanto más adelante. El uso del uniforme, ¿qué es lo que hace? Que todos queden iguales, perdidos en la masa. Entonces, de esa manera, nadie va a poder llamar la atención mediante el uso de prendas especiales, colores, diseños. No, todos van a quedar nada más que con la cara, con la voz, con muy poca cosa más. Entonces, eso hace que los rasgos identificatorios pasen a ser tan pocos que el niño o la niña que necesita sentirse integrado al colectivo porque su instinto gregario así lo obliga, le impone esta uniformidad del resto del cuerpo, hacer cosas, actitudes, tener comportamientos que realmente llamen la atención. Entonces, es el mejor estudiante, el más divertido para los compañeros. En fin, se empiezan a desarrollar, digamos, actitudes sociales que son las deseadas. O sea, se concentra en ese pequeño espacio, en la cabeza, en lo que dice, en la forma de ser, la forma de mirar, en los sentimientos. Al reducir tanto los rasgos identificatorios, estos se tienen que optimizar. Entonces, quedamos obligados a tener una forma de ser, una manera, un carácter, una personalidad que sea esencialmente atractiva, que permita esa integración al colectivo que todos necesitamos para satisfacer el instinto gregario. Entonces, los uniformes, en general, podrían tender, el hecho es que se usan, algún motivo debe haber, y muchas veces se dice que es para igualar a las personas, para que no se vaya a sentir, digamos, la diferencia social, porque uno va con ropa importada y el otro va con ropa del hermano mayor. Entonces, para evitar, no, eso, sí, puede ser, pero me parece que es algo un poco más sofisticado, el motivo por el cual nosotros tenemos a los alumnos que tienen que tener todo el mismo azul y la misma pollera tableada y el mismo saquito con un vivo rojo acá, todos iguales. No solamente que esos niños andan haciéndole publicidad al colegio que les diseñó eso para que anden todos por ahí, como las bolsas de los supermercados, que dice, compre en pochito, en pepito, en pochito, yo qué sé, Lucía, supermercado, Lucía, anda todo el mundo por ahí haciendo publicidad, sin darse cuenta, ¿verdad? Se cree que le regalaron una bolsa muy vistosa y en realidad le impusieron la obligación de hacer publicidad. Entonces, de alguna manera, el uniforme de los institutos de enseñanza son formas publicitarias que no solamente le cobran una buena cuota para tenerlo en la lista de alumnos, sino que a su vez le impone un uniforme para que pague la cuota mensualmente y salga por ahí a hacer publicidad del colegio. Cositas que ocurren. Pero lo que quizás sea el eje de este pequeño video es ese, que cuanto más uniforme, más nos igualan nuestros rasgos generales, más esfuerzo tenemos que hacer para tener una personalidad, un temple, un conocimiento, un desempeño con el cual nosotros llamemos la atención positivamente. O sea que busquemos amor para sí, para la nena, para el nene en particular. Así fulano es el que sabe mucho de geografía y tiene una memoria enorme para los ríos. Así me engana, hace unos chistes maravillosos.